Los acontecimientos están sucediendo con ritmo de vértigo en la guerra que está librando Israel contra sus enemigos en las fronteras. Nosotros, como en otra ocasión lo hemos hecho, tenemos el gusto de compartir estos minutos con el mayor Ronnie Kaplan, uruguayo, oficial del ejército de Israel, portavoz del ejército israelí, con los medios de comunicación de habla hispana. Muchas gracias por estos minutos, Ronnie. Un gusto estar contigo, Graciano. Bueno, empezamos entonces por lo último. La muerte en combate del jefe de Hamas, para muchos analistas, abre una nueva etapa en la guerra. Hay quienes hablan incluso de una posibilidad que se abriría para la paz a partir de este episodio. Hay quienes hablan de una entrega, de aceleración de la entrega de los reinos, todavía en manos de los terroristas de Hamas. ¿Cómo está el panorama a esta hora en Israel? ¿Cómo se ve desde ese lugar? Mira, yo creo que es muy temprano para hablar todavía de la paz. Si bien es lo que todos queremos, paz, reconciliación y prosperidad para todos los pueblos de la zona, nosotros estamos luchando contra gente muy mala, básicamente, para entenderlo bien. Porque vos tenés acá a un Irán que ha dicho de forma abierta durante mucho, mucho tiempo que quiere borrar a Israel del mapa. Entonces, es verdad que fue un duro golpe para uno de los tentáculos de Irán, llámesele Hamas, o cuando alcanzamos la posición de Nazarala, fue un duro golpe para otro de los tentáculos de Irán, llamado Hezbollah, pero tiene por lo menos seis tentáculos, y ellos que son la cabeza. Estamos siendo atacados por siete frentes. Entonces, todavía hoy murieron, hace un rato recién, me informan que murieron dos soldados en combate en el norte de la Franja de Gaza, seguimos luchando en la zona de Chevalia. Yo creo que si jamás devolviese a los secuestrados en este momento, sí podemos llegar a hablar de un cese de fuego en la Franja de Gaza. Pero mientras los secuestrados sigan en Gaza, estos seres queridos para todos y cada uno de los israelíes, y mucha gente del mundo libre, ya hoy en día, ¿verdad? Que estamos muy cerca de ellos hoy. Sigan en Gaza mujeres, niños, hombres, ancianos. Creo que es muy pronto para hablar de un punto final a esto en la Franja de Gaza, a mente que estamos luchando con el Líbano, no con el Líbano, en el Líbano contra Hezbollah, y tenemos una cuenta abierta contra Irán, que nos atacó hace algo más de dos semanas, con unos 200 misiles balísticos. Tú señalabas en la respuesta anterior que una eventual devolución, liberación de los rehenes, todavía secuestrados en manos de Hamas, podría abrir la posibilidad de un alto de fuego en Gaza, dijiste tú. Yo subrayo esto. Eso implicaría entonces que, en caso de llegarse a ese desenlace, que obviamente a estas horas no es previsible, eso implicaría que no cesarían las acciones militares de Israel en la frontera norte. Mirá, por ahora, te puedo decir que si bien en Hezbollah hemos logrado alcanzar muchos de sus cabecillas, como han escuchado, de los 13 principales líderes de Hezbollah hasta hace tres meses, nosotros eliminamos a 11, y dos no sabemos exactamente cuál es su paradero en este momento. Pero nosotros tenemos 60.000 personas evacuadas, refugiadas, mejor dicho, de sus casas del norte de Israel. Y esa gente tiene que volver a casa. Y para que esa gente vuelva a casa, no puede hacerlo bajo fuego. Es decir, esa gente, para que vuelva a casa de forma, con condiciones de seguridad, que Hezbollah tiene que irse hacia el norte del río Litani, desmilitarizar al sur del Líbano, completamente, eso lo establece la resolución 1701, que es minimalista frente a la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que habla de que no puede haber ningún tipo de grupo terrorista en el Líbano. Entonces, son dos realidades distintas. Tenemos 60.000 refugiados en el norte del país, y tenemos 101 secuestrados todavía dentro de la franja de Gaza. Muchos de ellos sabemos que son cadáveres. Así que son dos realidades distintas en principio. Pero claro, nosotros como ejército vamos a seguir la directiva del gobierno democrático de Israel. Si ellos van a atar entre los frentes, bueno, se atarán entre los frentes. Y si no van a atar entre los frentes, en el terreno son dos cosas distintas, no se atará. Esta situación está evolucionando en el marco de una realidad internacional que nos señala, dentro de pocas semanas, elecciones en los Estados Unidos. Puede haber allí un cambio en la orientación política, pasar del gobierno de manos del Partido Demócrata al republicano, o mantener el gobierno en manos del Partido Demócrata. ¿Cómo está impactando esto en este momento en que todavía no se conoce ese desenlace en las guerras que está librando Israel en este momento? Sí, nosotros lo que nos decían, como te decía, es que somos el ejército, es decir, somos el ejército o las fuerzas de defensa de un país democrático, y al fin y al cabo todo lo que tiene que ver con la política exterior es algo que es más visto por el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Estratégicos, y el Ministerio del Ministerio del Ministro, ni qué hablar. Desde nuestro lugar, lo que nosotros vemos es que la cooperación con los americanos es una cooperación que no está solamente basada en intereses comunes, sino en valores comunes, estamos en constante cooperación con ellos, más específicamente con CENTCOM, con el General Eric Kurila y su gente, CENTCOM es el Comando Centroamericano, y yo no veo, por lo menos, desde mi lugar, desde el lugar del ejército, no veo un cambio que pueda llegar a haber en lo que es esta alianza entre Israel y los Estados Unidos, que tiene todos estos elementos de intereses y valores comunes a nivel estratégico, más allá del partido político que esté en cuestión, ¿verdad? Obviamente que para un analista sí se puede, quizás, pueden haber tendencias en los Estados Unidos, los progresistas, etcétera, eso puede tener un impacto en el largo plazo, pero lo que tiene que ver con los próximos meses en la guerra, no estoy viendo un impacto a nivel de la cooperación en seguridad. Y desde la óptica, entonces, ahora sí, del ejército israelí, el papel que están jugando los otros actores en la región, dejo de lado, obviamente, a Irán, por supuesto, que es el enemigo, pero los otros países, obviamente, todos árabes, todos, la mayoría musulmana en la región, ¿cómo ven ustedes que se están comportando? ¿Qué es lo que esperan de ellos, de Egipto, Siria, y Irak, etcétera? Y los países, Arabia Saudita y Qatar. Sí, por lo general, son temas, como te digo, Graciano, que ellos no lo hablan abiertamente, entonces, a veces, para un militar israelí hablarlo abiertamente, puede llegar a ser algo que es poner sobre la mesa algo que a veces en el Medio Oriente sucede por debajo de la mesa, por la cultura, ¿me explico? O sea, las cosas a veces suceden de esa manera. Pero, sí te puedo decir que creo que todos están de acuerdo con que la verdadera industria de asesinatos a poblaciones débiles en el mundo es llevado por dos elementos. Por un lado, en el Islam chiita es Irán, el Estado teocrático de Irán, el régimen de los yatolas, no la gente, sino el régimen, que es lo que llevan a cabo, matan más o menos a un 95% de sus víctimas son musulmanes en países pobres, en África, en algunos casos en Asia. Lo mismo con el Islam sunita, lo que son los hermanos musulmanes, entre los dos diría que el 95% de sus víctimas son víctimas musulmanes en el mundo musulmán en general que tiene 1.800 millones de personas en el mundo. No es Israel, que es un sexto del 1% del Medio Oriente, a los ojos por lo menos de los que entienden la geopolítica de la región, a aquellos que son culpables de defenderse, sino que de alguna manera ellos entienden que las verdaderas víctimas del pueblo, o sea, el pueblo yemenita, el pueblo libanés, el pueblo en Gaza, el pueblo en Irak, y el pueblo en Siria, son víctimas realmente de Irán al fin y al cabo, porque lo que hace Irán es establecer estas franquicias o agentes o proxys que pueden ser las milicias chiitas en un país o en otro, puede ser el Jezúbal en Líbano, puede ser el Hamas en Gaza, etcétera, que de alguna manera lo que hacen es, se llama, es un neocolonialismo, van a conquistar de adentro, van a conquistar de adentro los países, y en el momento que ingresan todos estos elementos que al principio ayudan a la sociedad, tienen todo tipo de caridad, de actividad social que hacen allí, luego de eso explotan la economía, la educación y la seguridad de la gente en ese territorio, básicamente, generando de alguna manera elementos no estatales, a veces el gobierno termina participando en eso, pero generando muchas veces que el monopolio de la fuerza o gran parte de la fuerza esté concentrado en actores no estatales dentro de estos estados, no sé si me explico. Perfectamente, entonces voy a plantear la pregunta desde otro ángulo, en el caso, que seguramente es difícil que se pueda evitar, de una conflagración directa ya entre Israel e Irán, es algo que desde décadas los analistas estiman que en algún momento va a ocurrir, en ese caso, en ese hipotético caso, ¿cómo esperan, cómo creen o cómo crees tú, si es que obviamente hay un margen para decirlo, pueden comportarse el resto de los actores? ¿Quedarán de brazos cruzados ante una guerra abierta entre Israel e Irán? ¿Quedarán digamos sin tomar partido? ¿Tomarán partido? ¿Se involucrarán? ¿Dejarán hacer a las dos potencias? ¿Hasta dónde puede comentarse este tema que es muy delicado? Me gustaría tener tu punto de vista. Mirá, nosotros en este momento no estamos pensando en ampliar la guerra con Irán, estamos pensando sí en remover amenazas y en la medida de que nosotros no vayamos a retaliar ese ataque sin precedentes de Irán, que fíjate Graciano cómo se dio el ataque, Israel tuvo una política de contención, una política de apaciguamiento frente al Hezbollah en el sur del Líbano durante mucho, mucho tiempo, ni qué hablar desde el año 2006 prácticamente y en el momento mismo en que Israel o sea, no fue belicismo definitivamente inclusive desde el 8 de octubre del 2023 que Hezbollah nos empezó a atacar de forma constante hasta hace un mes no se puede decir que había un belicismo por parte de Israel. Cuando hace un mes nosotros comenzamos esta operación Flechas del Norte y empezamos a asestar golpes mucho más certeros al liderazgo de Hezbollah a los arsenales de armas y comenzamos a hacer incursiones por tierra de forma precisa para remover amenazas inmediatas para nuestra población en el norte en ese momento chácate Irán te ataca ¿por qué te ataca Irán en el momento que vos estás logrando asestar golpes certeros a Hezbollah? Porque le estás pegando a él o estás dañando al tentáculo del pulpo ¿verdad? Entonces ahí te pega la cabeza Ahora yo diría que no quisiese realmente no quisiese ingresar en todo tipo de especulaciones con lo que puede llegar a pasar una guerra no puede pasar a pasar una guerra pero el mundo sunita moderado obviamente que no lo digo yo lo dicen los expertos analistas expertos aquí del Medio Oriente que el mundo sunita moderado se siente absolutamente de podríamos decir amedrentado por parte de Irán ¿verdad? En Bahrein por ejemplo hay muchos chiítas y allí Irán habló hace muy poco hace un tiempo no más que hay que volver a conquistar Bahrein entonces obviamente que el mundo se siente amedrentado porque Irán ve al Medio Oriente como un lugar que quiere hacer una especie de media luna fértil media luna chiíta y el único que está dispuesto a pararse enfrente de la industria de muerte de Irán el único que está dispuesto a lucharlo es Israel increíblemente y está dispuesto y que tiene la capacidad también armamentística de hacerlo hay que decir la verdad tiene la fuerza no porque Israel quiera ser el más fuerte de la zona sino porque no le quedó otra con respecto a lo que fue la historia de este país ¿verdad? que cuando se básicamente se independiente ya cinco países árabes lo vieron a atacar pero esa es la cabeza de Irán Irán básicamente quiere hacer acá una especie de nuevo neocolonialismo un nuevo imperio como era el imperio persa hace muchos muchos años que era un imperio politeísta en este caso son monoteístas pero esa es la idea me explico y el único y por eso Israel lo molesta en eso imaginate lo que piensan todo el resto por último en estos minutos finales te vimos involucrado hace algunas semanas en un debate muy intenso en un debate digamos podríamos decir hasta de tono académico si es que cabe la expresión o intelectual con personeros de la izquierda española digamos con mucha predominancia en medios de comunicación masivos en España nosotros incluso desde Contraviento nos hicimos secos de ese debate ¿cuál es el saldo que te deja digamos ver a una parte de Europa con esta incomprensión respecto de las amenazas que enfrenta Israel? Me deja sumamente preocupado Graciano porque acá está luchando una democracia liberal que respeta los derechos humanos que respeta los enfoques de género que respeta las libertades la libertad de expresión la libertad de asociación la libertad de prensa la libertad de culto y la libertad de religión y aún así cuando estamos luchando contra aquellos que son que ven el mundo en blanco y negro que son los que realmente ponen a mal traer a poblaciones débiles en África en el mundo porque a veces vos con esta gente bueno ahora voy al otro racionamiento pero es decir que ellos son los fieles y todos los infieles somos nosotros es decir nosotros somos los primeros infieles pero ustedes son los infieles que siguen jamás ha dicho abiertamente que hay que conquistar Roma y las dos Américas jamás ha dicho que judíos y cristianos son infieles y hay que acabar con todos ellos Hezbollah ha dicho Nazarala el ex líder de Hezbollah ha dicho que que bueno que todos los judíos estén en la tierra de Israel así podemos llevar a cabo la solución final de forma más eficiente haciendo la solución final de la segunda guerra mundial de los nazis que dejaron seis millones de judíos muertos Cardawi Cardawi el líder sunita de este los el líder islámico sunita que era el líder sunita dijo en Gaza en el año 2013 tenemos que terminar la obra de Adolf Hitler refiriéndose a asesinar a todos los judíos entonces cuando uno lo ve de este lugar lee los materiales de inteligencia entiende lo que quiere el otro enemigo y después ves como dicen los españoles le lavan la cara o como como este como quien dice son su 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 digamos su chaleco antibalas y lo ponen mujeres en España si que hablan como con total apertura digamos pero cuando vos le pones ahí frente a los ojos y le decís a esa mujer que se ve así como una feminista progresista este que se yo son saguos progresistas obviamente nosotros somos verdaderamente progresistas aquí en Israel cuando vos lo ves eso decís pará alguien tiene que frenar esto si sos tan feminista le preguntaba ¿no? ¿por qué no condenaste el feminicidio contra mujeres israelíes y judías? ¿y por qué no condenaste todas las violaciones contra estas mujeres? ahí es donde ellos entran en una especie de 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 que por un lado ellos dicen estar con el débil y el débil siempre es el pueblo palestino que dicho sea la paz el pueblo palestino es nuestro enemigo nuestro enemigo es el jamás y el pueblo palestino es el que más sufre de jamás y en ese momento ellos están dispuestos sí a justificar violaciones a mujeres aún siendo feministas ¿por qué? porque las mujeres aún cuando vienen fuerzas especiales de jamás que están vestidos como fuerzas especiales israelíes americanas o británicos a la casa de una chica de 15 años y se la violan esos tipos igual los otros son los débiles entonces ahí es donde entran todo un montón de palacias en su forma de pensar que está basada en una aberración del marxismo en una aberración del de lo que es el postmodernismo de Alan Bloom y de Derrida y de otros estudia filosofía también entonces ingresó un poquito más profundo con ellos en ese sentido Ronnie Kaplan mayor del ejército israelí uruguayo además nos gusta ver como conservas digamos los modismos y el acento que hablamos en Uruguay y en Montevideo yo soy uno de los del 20% que está en la diáspora uruguaya 100% o sea tengo realmente una identidad muy uruguaya ¿verdad? somos muchos uruguayos acá en Israel somos más de 20.000 uruguayos y ahora que viene la final bueno la semifinal de la Libertadores tenés Peñarol te digo la verdad soy de Peñarol pero estoy perdido estoy en la guerra acá en 24 a 7 estoy perdido en algún momento de mi vida todavía me despertaba a las 3 de la mañana a ver los partidos de Peñarol pero en estos momentos no tengo forma Ronnie Kaplan mayor del ejército israelí te agradezco mucho estos minutos lo vamos a compartir ahora con nuestra televidencia muchas gracias gracias Garciano un abrazo chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.